2014 CNP Vida loca, puta mierda, robo dinero Entreno para hacerme más fuerte Deprisa, deprisa, písale Hoy el sol también se pone Aunque no se ve Conmigo suave, cúbreme Pues tengo la mierda en varios frentes Y a una chica de 20 Esperándome en su casa con ello caliente Por feria en la tuya te tiraron cuete No busco la muerte Tampoco me provoca si vieno Y pago libras, cotizo en euros Lo muevo en yenes Y sé que no lo entiendes y aún así lo quieres Yo también ando buscando, hijo puta ¿Qué te crees? En mi casa sí que caben tres Seamos dos, seamos cinco Es que aquí todavía se respeta el código ético y moral En el cual si eres de los míos nunca serás vendido Mientras siga vivo, estáis jodidos La cese se afianza amigo mío El vivo al bollo, el muerto al hoyo Se va a cagar la perra, va a llegar al río Llegaré al final del camino Aún tenga que rabiar con todos y cargar contigo El viejo Billy tuerto está de testigo Es solo tuyo, cuídalo, puede llegar a ser mío Y si no soy un cabullo, nunca volverá a ser tuyo Intuyo, te eludo, lo hago crudo como el puto petróleo Puede haberme quedado un loco, no tengo ni boni ni folios Los he gastado todos en el mismo rollo Baja el palmo, esquiva la cámara Engaña el arco, quita el pita Saluda al secreta, sal por la puerta Vigilancia, esos cerdos mueven plata Al descuido de la rata como otra rata Hazte más fuerte, haz que trabajen por ti Venga socio, ni pa' ti ni pa' mí Mueve y muévete, gasta consume De la micra, Versace, diferencia de clases Unos por hambre, otros por pose Todos en el juego, sí o no amigo Sin agua en casa, recuerdas por qué estás en esto Dime que apesto y finge no querer lo mismo Y finge no querer lo mismo, cabrón